Hace tiempo viví en un lugar donde yo era un niño, y por más que trato de volver, nunca doy con él. Trazo una equis imaginaria en el mapa, pero allí no hay más que un decoradio real, el caparazón vacío de algo que ya no existe. Busco la mirada cómplice del dependiente de la papelería, de la panadera o de mis profesores. Pero ya no están. Acudo a mis amistades, pero ahora son otras personas las que ocupan sus nombres, embutidas en cuerpos estirados hasta deformarse. El lugar que busco es poco más que el espectro difuso de un cadáver que yace momificado, una corteza fina que se resquebraja al posar mi mano. Me refugio en mis pensamientos, y ahí tampoco estoy yo. El tiempo es un lugar extraño, al que no puedo volver, y del que no puedo escapar. El tiempo es un lugar extraño. Gracias por ver el video.